¿Qué significa soñar con una serpiente? Soñar con una serpiente que le ataca se traduce en una traición de la persona menos esperada. Soñar con serpientes en general representa al demonio en una de sus expresiones y formas distintas que tiene. Soñar que logra matar una serpiente supone una victoria contra sus enemigos. Soñar que mata a una serpiente también puede significar que habrá sabido aprovechar todas las oportunidades de prosperar en su propio interés, respetando a los demás, pero que disfrutará de sus victorias sobre sus enemigos. Si sueña que ve salir de un árbol una serpiente, significa que va a ser insultado y ofendido por alguien. Si sueña que ve a una serpiente, es de mal augurio. Le puede anunciar la muerte de alguien o que aparezcan enemigos en su vida. Si sueña que le da patadas a una serpiente para apartarla de usted, le advierte que tenga cuidado, porque está rodeada de traidores o enemigos. Si sueña que una serpiente le rodea el cuerpo con sus anillos, significa que le gusta la sensualidad y el erotismo y podrá disfrutar de ello próximamente. Si sueña que le pica a una serpiente, es de buen augurio. Le anuncia entradas de dinero, pero con enemigos al acecho. Soñar que le pican varias serpientes puede significar que se dejará influir por ideas malignas y sus enemigos querrán quitarle su negocio. Si una mujer sueña que le pica a una serpiente muerta, significa que ella sufrirá por culpa de un amigo desleal. Soñar que vea a otros librarse y cayendo en sus manos, significa que se enriquecerá, pero sentirá remordimientos por la forma como ha conseguido su fortuna. Soñar que va hacia unas serpientes, significa que vive obsesionado por el peligro a enfermar. Y existen personas que le envidian e intentarán seducir a su pareja y quitársela. Soñar con una serpiente con manchas de color. Si la serpiente sale de entre sus hierbas dirigiéndose a usted y logra esquivarla, por lo que ella pasa de largo y se olvida de usted. Y tras un enorme esfuerzo para lograr esquivarla, significa que se va a sentir desobedecido y menospreciado. Va a tener problemas, pero no los va a saber afrontar correctamente la primera. Y cada vez las cosas se pondrán peor para usted. A partir de ahí, eso le va a repercutir en su moral y en su estado de salud. Rebería replantearse las cosas y partir sobre unas nuevas bases para dejar este problema atrás. Soñar que se le enrosca a una serpiente y saca su lengua vípera, puede ser que estará usted en una situación de debilidad ante sus enemigos y se pondrá enfermo. Para hacerles frente, deberá plantearse una estrategia. Soñar que las serpientes adoptan diferentes formas, significa que tendrá problemas, pero estos desaparecerán si usted se comporta como si no le afectaran, con indiferencia y seguro de sí misma. Soñar que las serpientes se muerden entre sí, significa que criticará a sus amigos. Soñar que unos niños juegan con serpientes, significa que usted debería saber distinguir entre sus amigos de sus enemigos. Si una mujer sueña que ve a un niño que lleva a una serpiente en la parte de atrás de su cabeza y si ella escucha cómo suena la serpiente, significa que ella estará convencida de que debe entregar una posesión suya de buen grado, pero más tarde se dará cuenta que ha sido engañada y metida en una trama úrdida por sus enemigos para quitarle lo que es suyo. Soñar una mujer donde una serpiente se le asoma por detrás de la cabeza, significa que descubrirá una conspiración que han construido contra usted y sus amigos. Si sueña de más que tiene a sus amigos bajo control, significa que recibirá una oferta de trabajo muy interesante. Soñar una mujer que hipnotiza a una serpiente, significa que sus derechos van a ser atacados, pero que la ley estará de su lado y recibirá el apoyo de sus amigos. Soñar que alguien tiene serpientes en casa como si fueran animales domésticos, significa que tiene mucho poder y todavía quiere obtener más. Es alguien que necesita estar por encima de los demás, es alguien muy fuerte, que tiene mucha seguridad en sí mismo y en lo que hace. Una persona así debe afrontar perfectamente todos los problemas y alcanzar sus objetivos. Soñar que come una serpiente viva, significa que busca intimidad, falta de pasión en su vida, si acaba vomitando a la serpiente, significa que se ha excedido en la realización de sus deseos carnales. No, 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 no. Gracias.